Vamos a escuchar el testimonio de Lucas Fiorini, quien junto a Carrancio decidieron crear un bloque propio luego de haber sido despedido del Frente Renovador. Recuerdan que compartíamos palabras desafortunadas en torno a esta salida y la manera en que se lo vinculaba con la misma. Bueno, esta mañana habló y contó los porqués de este nuevo partido. No quise salir a contestar porque no es nuestro estilo y porque creo que uno tiene que estar por encima de diferencias partidarias y creo que le tiene que ir bien a la ciudad y por eso hemos presentado ya en el día de ayer un nuevo bloque en el Consejo Liberante con el concejal Carrancio que nos va a dar autonomía, independencia y sobre todo lo que nosotros buscamos que es defender los intereses de Mar del Plata y de sus habitantes. ¿Cómo lo afectó la comparación con una enfermedad terminal o los términos que se utilizaron? La verdad que los términos que usó Graciela Camaño hacia mi persona, que creo me conoce, fueron muy negativos y duelen, son tristes y creo que no corresponden. Pensando en que las votaciones hayan sido la razón, ¿no cree que le falta autocrítica al Frente Renovador teniendo en cuenta que a otros niveles ha hecho prácticas similares? Bueno, de hecho yo creo que hubo una actitud de oposición constructiva con respecto al gobierno de Cambiemos. Me acuerdo cuando Massa acompañó, por ejemplo, a Macri, a Davos para buscar inversiones, o en la provincia de Buenos Aires cuando se ha acompañado el presupuesto dos veces, dos veces el endeudamiento, la emergencia administrativa que le ha dado muchas facultades a la gobernadora para ejercer su gobierno. Me parece que es muy bueno para la gobernabilidad y creo que es lo que todos los argentinos estaban esperando. Eso es muy bueno. Y eso mismo, cuando lo hacemos en Mar del Plata, se nos acusa de hacer las cosas mal, de traición, de... ¿qué estaban esperando? Que nosotros como concejales apostemos al fracaso de la ciudad o al estallido de la ciudad. Nosotros ahora tenemos un bloque que es autónomo y que va a seguir en esta postura de acompañar las cuestiones, que con modificaciones sean buenas para la ciudad cuando nosotros las planteamos. Y eso me parece que es algo que suma a Mar del Plata y, digamos, marcaremos las diferencias cuando no estemos de acuerdo. Nosotros vamos a seguir con Independencia para adelante y después el tiempo dirá algunas cuestiones que son más de posicionamiento electoral, pero que me parece que es prematuro estar hablándolos en este momento.